La humanidad Estamos enfrentando una serie de retos y desafíos inéditos COVID-19, este virus que no solo ha generado daños de carácter sanitario ha dañado patrimonios, la salud y la vida de miles de personas alrededor del mundo también está impactando en el tema del deporte y la cultura física Hoy en día, la humanidad necesita los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos de Tokio Sin duda alguna, sabemos de las afectaciones y de las presiones que están existiendo por parte de diversos organismos, de diversos comités olímpicos y de varias organizaciones deportivas en torno al aplazamiento o la cancelación de los Juegos Es importante ratificar la postura de seriedad del Comité Olímpico Internacional avalada por el Comité Olímpico Mexicano para que en cuatro semanas se conozca una decisión que va a estar permeada por la decisión de la Organización Mundial de la Salud en relación a la protección fundamental y primordial de la vida y de la salud de los atletas y de todos los actores del movimiento olímpico internacional Pero sin duda alguna, la humanidad necesita estos Juegos porque hoy, más que nunca, un mensaje de resiliencia un mensaje de valores, un mensaje de ejemplaridad y sobre todo, de respeto, de excelencia y de cultura de la paz le vendrían bien al mundo y sobre todo, de respeto, de la salud 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 Gracias por ver el video